Esta sí es una duda absoluta, mire lo que le pregunta Iván Cancino, mire usted. ¿Usted conoce al abogado Reinaldo Villalba? No se llama. ¿Usted no se ha comunicado o no se comunicó para los días 21, 22 o 23 de febrero con el abogado Reinaldo Villalba? No, señor. ¿Por qué nos queda una duda? Pues Reinaldo Villalba es el abogado del senador Iván Cepeda, pero causa curiosidad, genera dudas el hecho de que Monsalve diga que no conoce al doctor Villalba ni nunca ha hablado con él por una sencilla razón, porque fue él el que presentó la denuncia el 22 de febrero a la Corte Suprema de Justicia con todos los pantallazos, se acuerda, y los chats y los audios de teléfono de Juan Guillermo Monsalve con Caliche y de Monsalve con Cepeda. Aquí están las imágenes, mire usted, ya varios oficios aparecen firmados por Villalba. Ahí está el colectivo de abogados, esa es la primera denuncia. Aquí está una denuncia que hizo ante Néstor Humberto Martínez, que estaba relacionada por estos hechos. Sí señor, ahí está la firma, que se ve muy bien, presenta prácticamente cuatro oficios. Mientras nos van rodando los oficios les contamos, la primera denuncia ante la Corte el 22 de febrero del 2018 y también la primera denuncia ante la Fiscalía de los mismos hechos. Y el 23 vuelve y escribe a la Corte, vuelve y escribe a la Fiscalía, reportando que las supuestas presiones continúan. Uno queda extrañado de por qué Monsalve nunca habló con el doctor Villalba. Y además hay que decir algo, en el mundo judicial el doctor Reynaldo Villalba es muy reconocido por los diferentes procesos en los cuales ha actuado y en especial ante este. Incluso lo hemos visto en los últimos días en las audiencias virtuales del proceso del expediente de Álvaro Uribe. Él siempre aparece durante todo el proceso porque él es el abogado del senador Iván Cepeda durante muchísimos años y en este expediente, como están ellos acreditados como víctimas, está presente en todas las diligencias que ha realizado prácticamente la Corte Suprema y ha intervenido en todas estas diligencias.